¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos con Kazkan, amigos y amigas, vamos a dedicarnos a poner Kazkan en esta partida, la verdad, a ver si cuela, a ver si nos podemos llevar a alguien, sinceramente Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos, vamos a poner un Kazkan por aquí, vamos a poner otro Kazkan en la puerta de aquí atrás y los otros dos los vamos a poner, no sé dónde ponerlos, los vamos a poner por fuera Vamos a poner un Kazkan en esta puerta de aquí, vale, un Kazkan en esta puerta de aquí, vale, y otro Kazkan lo voy a poner en la puerta de cocina, con toda mi polla, aquí, a ver si cuela, amigos, a ver si cuela Mientras tanto nosotros nos vamos para la zona de principal, ¡Maravilloso! Vale, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, vamos allá Me acabo de levantar de la sexta, partí en el mapa de Chalet Vamos a dar de caña, amigos, la verdad Vale, están abriendo ya con CERME, están abiertos ya, perfecto Tenemos gente a la izquierda, ¿eh? A ver si pasa el tío Oh, tenemos gente a la derecha también Sí, tenemos gente a la derecha, a mi pico, vale What the fuck Vamos a levantar, chavos Eh, chavos Uy, está en chate ¿Cómo está en chate? ¿En chate de qué, bro? Literalmente en chate de qué, bro Vale, estamos en una basura plantando Vamos a matar, no me lo puedo creer Vale El otro en azul, creo que tenemos Bueno, amigos, no sé cómo hemos ganado esto Pero lo hemos ganado ¡Vamos! No sé cómo lo hemos ganado, pero lo hemos ganado Así que hasta tenéis, tío La no, la no, ¿qué es eso, tío? ¿Por dónde se ha metido, loco? Hostia puta, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué random, no? Un poco random, esta ronda, la verdad Pero bueno, la hemos ganado es lo importante Así que que le cuenten, que le cuenten la historia a otro, amigos ¡Maravilloso! Perfecto Vamos allá, chavales Me he pegado una sista bastante importante hoy La verdad, gente, quedan Me quedan menos de una semana de vacaciones, tío Menos de una semana de vacaciones Si vosotros, la gente de Argentina Supongo que la gente Sí, bueno, la gente de Argentina Gran parte de Latinoamérica Os quedan dos meses Dos meses, cosa de un mes Y medio para terminar lo que son las clases, ¿eh? Qué tremendos hijos de puta que sois Qué cabrones, ¿eh? Bueno, aprovechar el verano, amigos Aprovechar el verano como a vosotros os salga de la polla Porque son vuestras vacaciones Y vosotros hacéis lo que os salga de la polla Así que, bueno, disfrutadlo Yo qué sé Eh, vale Vamos allá Vamos a colocar Kazkan, amigos Vamos a poner uno por aquí Vale Vamos a colocar otro en esta ventana aquí Dame un segundo Vamos a poner un Kazkan aquí Un segundo Perfecto Vale Vamos a poner otro Kazkan aquí Vale Vamos a poner Lo voy a poner en principal Fíjate lo que te digo Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Vale Vamos a poner un Kazkan aquí Y el otro lo voy a poner en la puerta La puerta de Office La verdad Lo voy a poner en la puerta de Office El otro Así ya Está haciendo ya Rappel detrás mío Está haciendo Rappel ya detrás mío Ahora se abre mi clonción Pero, ah, es que tengo un puñado angular Ojo Eso es la ventana doble De aquí Me ha hecho un poco de caca, la verdad Vale, pero tenemos uno en la ventana En la ventana doble Con la zona esta ¿Cómo no te he matado, tío? Vamos a llevar cuidado con la zona del cuadrado también, eh Porque puede haber alguien metido Y en la ventana también Vale, tenemos una persona en la ventana de piano Otro en el bridge Y el otro en la ventana, diría Vale, se han comido un Kazkan Diría que lo he dejado en Yur Ha sido en biblio Ah, se ha comido el Kazkan y se ha ido para atrás Su polla gorda, la verdad Eh, la madre que lo parió Se ha comido el Kazkan y se ha vuelto a meter por la ventana Era la gridlock, creo Sí, porque... Ah, bueno Me han dado una asistencia Bueno, puede ser que he dejado tocado al Jackal No lo sé, eh Lo veremos ahora Si con la gridlock me dan una asistencia Es porque ella ha sido la que se ha comido el Kazkan Que es lo más lógico Porque era la que estaba en biblio Los demás estaban en otro lado La verdad Y he visto que en la ventana de biblio no había Kazkan Así que lo más probable es que sí Se haya comido la trampa ella Madre de Dios, qué malo era, coño Si es que le digo Que como literalmente no le has dado un tiro con esta Le vas a pegar un tiro con la otra Me ha dado asistencia Con esta sí, vale Pues se la ha comido la gridlock Era lo más lógico Era lo más lógico Porque era la única que estaba cerca de esa zona Por así decirlo, ¿sabes? Así que sí, sí Hostia, jugando con empuñador angular con la SMG Duole su puta polla La verdad Qué huevos tienes Vale Vamos a cocina Vamos a seguir jugando con Kazkan, amigos Me voy a poner empuñadora vertical, ¿eh? Me voy a poner empuñadora vertical Estoy más cómodo jugando con empuñadora vertical Que con otra cosa, la verdad Bastante, bastantes, tío Me gusta Vale Vamos a poner Kazkan más lejos del punto A ver si... A ver si cae alguno Lo que pasa es que como solo estoy poniendo uno Como solo estoy poniendo uno por puerta No mato a nadie ¿Sabéis? Pero bueno Yo qué sé Estamos tocando también a poca gente Solo hemos tocado a uno en dos rondas, ¿sabes? Es que Kazkan a mí, la verdad, no se me da muy bien No suelo tener mucha suerte con Kazkan Tampoco será porque obviamente no sé poner bien, ¿sabes? Es tipo... Pero yo qué sé La verdad Yo qué sé Vamos a poner uno aquí Vale Vamos a poner otro en la puerta de garaje Aquí abajo Por si entra Vale Vamos a poner otro aquí Perfecto Se puede poner más bajo, lo sé, ¿eh? Pero... Se complica un poco el tema ahí Vale Y vamos a poner otro Gente Vamos a poner otro En la puerta principal, yo creo, de... De... De principal Tipo en la puerta doble ¿Vale? Vamos a poner dos aquí O me han detectado Pues esto le voy a poner solo uno Aquí otro Y aquí otro, va ¿Por qué no? Sí Vamos a ponerlos así No he puesto ninguno doble La verdad Bueno Yo qué sé Vale, aquí está Todo se hizo a forzar Bueno, no pasa nada Pues qué puse de mierda, tío Puse de mierda esta Puse de putísima mierda, tío A ver, voy a jugar con la melusa Vamos a ver Que Kazkan ya, ¿no? Qué cerdos Bueno Vale, tengo uno en bar Vale, está en bar el tío Voy a hacer ruido para que... Reponiendo cargador Tú no me balas Ah, se ha ido para abajo Por el principal En serio El puse, tío Ojo, biblio Joder, ya cuatro Ahora está uno En serio Hostia puta, tío Bueno, pues nada, chavales Yo qué sé Vaya follada Vaya follada Les he estado pegando Increíble Vaya puta follada Les he estado pegando Increíble Este tío me encanta Porque va como spoteando Es tan sencillo Es tan sencillo como eso Gente, perfecto 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 Vale, por aquí no hay nadie Ok Está en la zona de office Vale Tengo una alibi Tampoco voy a dejar que me ropa del dron por la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Cinco segundos para la incertión O sea, dejar de entrar por aquí Por si lo usamos Como que sea Para subir las escaleras y demás Oye, que se lo daremos ahí, ¿sabes? Vale Eh Como Quiero ver cómo está la puerta de office Joder No ha llegado, ¿no? Mi puta madre Quiero ver yo cómo está esto, tío Vale, está cerrada Ok Hay una persona cerca, de hecho Puede matarlo No, qué pena No ha llegado Vale Uh Casi lo mata, tío Por los pies Qué cerquita he estado, ¿eh? Vale, vamos a ver si puedo abrir No, 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 no Joder, hermano Con tu puta madre, tío Vamos a hacer muchísimo mejor Ah, no Abre ya Si quieres Vale, tenemos un tío cerca Abre, abre, abre Abre Yo no sé cómo ha salido eso, pero El FedEx ya no está en nuestras manos Activo el chute de adrenalina Vale Ay, tengo otro en baño Qué mala suerte, tío No me puedo chutar, tío Qué pena Ay, qué pena, tío Uno para dos ¿Por qué no tengo que dar uno para dos estar rápido, tío? Hostia puta, loco Joder, había uno en baño, tío Qué pena Qué pena, tío Bueno, pues no sé si se la va a hacer, eh Joder, macho Yo sé cómo hemos muerto tan rápido Bueno, sé que en verdad Hemos entrado por una Hemos entrado por una Han entrado ellos por una puerta Todos estos Se les ha complicado un poco Se les ha complicado un poco el temario, la verdad Joder Yo me llego a ir para atrás, tío En el momento que he matado a la alquilía Lo que pasa es que Directamente estaba el de baño y me ha matado el rápido, ¿sabes? Son Es que no sé cómo se escribe baños Tipo Se dice padrón, pero No sé cómo se escribe Aparte es súper larga la palabra Me da pereza, tío Bueno, tengo que practicar eso de escribir rápido, tío No creo que ya me lo dijo Melo, tío Tengo que practicarlo, tío De verdad, ¿eh? Porque ya Están viendo con la cámara Hay un tío en baño Eso, eso Bro, ¿estás escuchando que hay uno en baño? Porque literalmente está chillando como una loca, bro Este tío no tiene auriculares o qué pasa, tío La madre que me parió, loco Increíble Bueno, pues nada Van abajo, Horaje Van abajo, Horaje Vamos a seguir jugando con la metralladora de finca, tío No está tan... A ver, yo qué sé, ¿sabes? Cuando llegas... Cuando disparas ya un rato con la metralladora manteniendo Pues sé que es cierto que se nota Pero tampoco te creas, ¿eh? Tipo, no sé La verdad, a mí me gusta como está a día de hoy Me gusta como está ¿Sabes? Un ligero nerf Para que obviamente no esté tan rota como antes Me gusta La verdad, esto ya lo comentamos obviamente yo día Pero... Pero no sé Utilizándola La verdad que me gusta El cambio que le han hecho Me gusta bastante Vamos allá, amigos Vamos a poseer por atrás, yo creo Sí, vamos a poseer por atrás Estamos con E6, así que Vamos a hacer un push agresivo si queremos Vamos a romper esto Es que no se va tanto, ¿eh? Literalmente, tío Literal Puto Vale, no sube nadie, ¿verdad? Vale, ok Vamos a ver cómo está esto A ver si puedo rociar con... Vale Sí, esto... Esto lo tienen vigilado, tío Esto lo tienen vigilado Por atrás va a estar complicado Llegarse así una kill rápida, ¿sabes? Por atrás va a estar difícil Porque aparte ninguno Está así más o menos despistado ¿Sabéis? No hay ninguno así despistado Vale, tenemos uno en azul Y el otro lo tengo cerca ¿No me vas a jugar agresivo? Vale, con ta tu polla Vale El otro lo tengo, amigo Vale ¡Ay, qué pena, tío! Lo quería... Lo quería matar a cadera, loco Viene aquí el Maverick, ¿eh? La verdad que se ha hecho un buen push ahí Jugando agresivo el pavo La verdad que se ha hecho una buena jugada ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Like, su opción, se agradece Y nada, nos hemos dado una vuelta por el mapa Con el Kaskan en defensa La verdad que está guay ¡Me gusta! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!